No porque seguramente voy a querer más No porque después ya no habrá marcha atrás No y mejor dejemos todo que muera por la paz No y aunque eres un error que quiero cometer No aunque sea lo imposible a punto de suceder No aunque todos mis candados ahora quieran ceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta Y porque pudo ser distinto y lo que más me molesta No y aunque por dentro tenga un sí amor basado Y no porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado No porque cuando se pudo yo fui el último en tu lista No porque no, por favor lo insistas No porque no, por favor lo insistas No sé qué más quieres en mí provocar No vengas aquí de nuevo a quererme probar No sé de tus artimañas que voy a caer No juguemos con fuego que vamos a arder No porque luego será tarde para retroceder No y aunque me esté muriendo por cambiar de respuesta Porque pudo ser distinto de lo que más me molesta No y aunque por dentro tenga un sí amor nazado No porque ellos no merecen quedar en el fuego cruzado No porque ahora ya es muy tarde para poder estar junto No porque no, no porque no y punto No porque no, no porque no, no porque no